No me puedo explicar si aún dentro de mí Te llevo como espina, entra a mí sufrir Si yo con mi locura, ve por qué la ilusión Deja que me amargura, me oprima el corazón No me puedo explicar si aún dentro de mí Te llevo como espina, entra a mí sufrir Si yo con mi locura, ve por qué la ilusión Deja que me amargura, me oprima el corazón Y así yo seguiré, amándote en silencio Para que nunca tengas que responder mi vida Me verás en tus sueños, llorando tu incidencia Y sangrando la herida, que nació por tu ausencia Y así yo seguiré, amándote en silencio Para que nunca tengas que responder mi vida Me verás en tus sueños, llorando tu incidencia Y sangrando la herida, que nació por tu ausencia Y sangrando la herida, que nació por tu ausencia Y sangrando la herida, que nació por tu ausencia Y sangrando ver感o Y sangrando a la herida, que nació por tu ausencia